y el domingo pasado red bull realizó su competencia de los carros locos con más de 30.000 personas en el público y este es auto 2050 el equipo de auto 2014 que también tenía su carrito el de loria que no se llegará al futuro auspiciado por mg pero hubo muchos equipos eran 53 equipos que lanzaron cada uno su auto por la bajada del bertoloto en la costa verde una bajada muy empinada peligrosa con obstáculos pero fue muy divertido y mucha creatividad en cada uno de los vehículos también estaba el jurado compuesto por karen schwarz a la calmet del volley la campeona del mundo de surf sofía mulanovic y de automovilismo ramón ferreiros cristian bravo también estuvo ellos toman las decisiones de la creatividad porque te evaluaban por la creatividad en el baile en los disfraces y en el tiempo que llegabas hasta abajo los 400 metros este caballito de totora muy creativo y ahí está el de loria que no se va a llevar auto 2050 al futuro lamentablemente no llegó muy lejos los problemas ahí va 2 3 sale de loria y ahí parecía que iba todo bien pero lamentablemente algunos problemas en la dirección evitaron que el de loria pudo hacer una buena actuación y no ganamos pero no importa nos divertimos bastante los que sí ganaron fueron el equipo de rápidos y sabrosos que representaron al ceviche peruano con cocinero y todo poco ya veía muy lejos y este se ha ganado de rápidos y sabrosos que se va el pulpo y la atrás el cocinero y atrás el cocinero ¡Gracias!